Buenos días. La ponencia a continuación se llama Robótica en el Ambiente Escolar. El ponente a cargo es Fran Edier González, licenciado en Electrónica con Especialización Multimedia para la Docencia. Entrenador de los equipos de robótica del INE Francisco y Pablo Santander de Kennedy. Equipos que se han destacado en las Olimpiadas Internacionales de Robótica, First Lego Language and Best Robotic Competition. Representando a Colombia en dos torneos mundiales de West World Champion en Orlando, Florida. En la temporada Run-Up año 2011 y Best Sack Attack año 2013. He invitado especial en Best Robotic Competition México en año 2012. Comparte desde el año 2009 la robótica en el quehacer pedagógico y como trabaja su equipo para forjar campeones en robótica y jóvenes amantes de la ciencia y la tecnología. Los dejo con él. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, yo quiero saber quiénes están inscritos en la conferencia. ¿Quiénes están inscritos? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Ustedes están aquí por accidente? ¿No? ¿Sí están inscritos? Bueno. Vuelvo a presentarme. Mi nombre es Fran González. Yo soy docente de tecnología informática en una institución educativa en la ciudad de Bogotá. He venido trabajando el tema de la robótica hace más o menos cinco años, desde el año 2005 más o menos. He venido trabajando el tema de la robótica en la escuela. Y pues ya tenemos un camino recorrido, una experiencia con los muchachos de la institución a la cual represento, el INEM Francisco de Paula Santander en la ciudad de Bogotá. Y la idea es poder compartir con ustedes todo ese camino que hemos venido recorriendo desde esa época hasta hoy. Entonces, yo quiero comenzar básicamente diciendo que ya tenemos una trayectoria, como les dije hace un momento, venimos trabajando desde el año 2009 como una propuesta pedagógica y didáctica. Básicamente, lo que nos inspiró en el colegio, en la institución, es cómo hacer un ambiente de aprendizaje que sea significativo para los estudiantes. Pues estamos basados mucho en los postulados de PAPER, quien afirma que la escuela o la enseñanza particularmente de las nuevas tecnologías no debe centrarse solamente a las cuatro paredes del aula, sino que también tenemos la posibilidad de utilizar cualquier escenario donde esté el estudiante para acceder a un proceso formativo. Venimos trabajando básicamente el proyecto de robótica como un área extracurricular. No forma parte de las asignaturas que están dentro del currículo, pero de todas maneras hemos tratado de trabajar dentro de las áreas, dentro del área de tecnología, cómo incorporar la robótica formalmente dentro del currículo. Por ahora lo que estamos haciendo es trabajándolo como un proyecto extracurricular. En este proyecto extracurricular tenemos más o menos hasta hoy 20, 25 muchachos que ellos han venido trabajando desde el año, desde su grado sexto, séptimo grado y ya tenemos por sacar la primera promoción de los chicos que han formado parte del proceso. Como les dijo aquí mi presentador al comienzo, nosotros hemos participado en algunas competencias internacionales. Hemos participado en las Olimpiadas First Lego League, aquí a nivel nacional y en las Olimpiadas de Vex Robotics Competition. Estas Olimpiadas son organizadas aquí en Colombia por la Fundación Global Arte, Ciencia y Tecnología. Y estas competencias, aquí donde hemos participado, nos han dado la posibilidad de asistir a torneos internacionales. Uno en la ciudad de Anaheim y otro en la ciudad de Orlando. Bueno, la redoteca educativa, ¿cómo la entendemos en el INEM? La entendemos como un ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje que tiene como el propósito, el desarrollo de procesos de pensamiento en los muchachos y que esos procesos de pensamiento les permitan resolver problemas contextualizados. Ese es como el enfoque que tenemos nosotros de robótica educativa en el colegio. Hay sueños que se ven lejanos, pero este no es el caso de los 14 niños del colegio INEM de Kennedy que representarán a Colombia en un torneo mundial de robótica en California, Estados Unidos. Esta es la historia de su sueño y cómo con el apoyo de ETV podrán hacerlo realidad. Bueno, esta fue una experiencia que nosotros tuvimos el año pasado para poder asistir al torneo internacional en la ciudad de Anaheim. Tuvimos que pedir apoyo a entidades públicas y privadas. ETV nos concedió, digamos, el cumplir este sueño y estuvimos representando a Colombia en Anaheim el año pasado. Digamos que esta fue la segunda vez que habíamos ido a este evento y la experiencia que tuvieron los chicos fue bastante significativa. Fuimos el mejor equipo que quedó rankeado en los resultados finales de la competencia. Y pues eso ha motivado a los muchachos a continuar con su trabajo y a los chicos que están por salir a continuar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Bueno, como les había dicho hace un momento, la idea de nosotros trabajar en el proyecto de robótica es fortalecer los procesos cognitivos de los chicos. No nos interesa tanto la educación como se hace de manera formal en el aula sino que a partir de las actividades que ellos tengan, de sus vivencias que tengan dentro del grupo de robótica puedan ellos construir su conocimiento. Es por eso que dentro del trabajo, digamos, que no hay reglas preestablecidas para estudiar algún concepto o unas reglas preestablecidas para explicar alguna temática en particular. ¿Cómo se hace el trabajo? Básicamente el trabajo se hace centrado en preguntas. Entonces los chicos constantemente están haciéndose preguntas y ellos están movilizando esas preguntas permanentemente pero no las hacen solamente buscando fuentes de información sino también discutiendo entre ellos sobre las preguntas que tienen un interés común. Bueno, los procesos de pensamiento que nosotros queremos desarrollar básicamente son la capacidad de observar la capacidad de análisis que puedan tener los muchachos de clasificar, comparar, interpretar y argumentar. Eso es lo que nos interesa entre otros procesos que podamos desarrollar. No nos interesa tanto que un chico se sepa de memoria uno u otro concepto. Mientras tal vez en las áreas están preocupadas por el programa como le dicen algunos compañeros nosotros no estamos preocupados tanto por el programa sino esas actividades, qué procesos y habilidades van a desarrollar en los muchachos. Y evidentemente su trabajo hasta hoy ha evidenciado algunos resultados cuando los chicos van a tratar de argumentar o a explicar algún fenómeno o el funcionamiento de alguna construcción que ellos hayan realizado. Entonces para nosotros es más importante más importante que el contenido, que la temática los procesos que desarrollemos con los muchachos. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que les va a permitir a futuro resolver problemas. Lo que les va a permitir a ellos confrontar algún punto de vista con sus compañeros. Eso es lo que les va a quedar a ellos. Y que ellos más adelante van a ser conscientes y van a apropiarse de cómo es que ellos están aprendiendo. Eso es lo que a nosotros nos interesa más. Objetivos que perseguimos como lo dije hace un momento generar ambientes de aprendizaje a través de la robótica para el desarrollo del proceso científico y tecnológico en los estudiantes y propiciar el desarrollo de procesos de pensamiento a partir del diseño de prototipos robóticos. La metodología que utilizamos todo se basa en la pregunta. Absolutamente todo. Ahí digamos que en esta parte metodológica tuvimos un acompañamiento de conciencias en el programa Ondas. Tuvimos un acompañamiento donde los chicos estructuraron una ruta metodológica como camino de investigación para resolver los proyectos que ellos inicialmente se proponen. Gracias. Bueno, básicamente esa es una de las clases típicas que tenemos en robótica. Ellos experimentan con el material, lo exploran, lo conocen, lo trabajan y entre ellos comienzan a hacer sus construcciones. Inicialmente hay unas instrucciones para la construcción de los robots. Digamos que es un camino que inicialmente es guiado pero una vez ellos han tenido como los elementos necesarios para continuar con su camino solitos ellos lo van a hacer. Entonces, como les digo, no hay reglas preestablecidas todo es vivencial, todo es compartido entre ellos y en la medida que yo, como docente, acompañante del proceso no tenga que intervenir pues, tanto mejor. Cuando ya veo que los chicos se han perdido como en el camino ahí es donde nosotros como docentes intervenimos intervenimos para decirle mira, vete por acá o si no, vete por acá pero no tratamos de darle como tal la respuesta sino por dónde puede encontrar la respuesta por dónde puede encontrar la vía de solución a un problema. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el proyecto. Entonces, ahí decimos la pregunta es el eje central qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo el trabajo es realizado por proyectos y todo dentro de un ambiente colaborativo. las actividades tenemos unas líneas de investigación una línea de investigación que los chicos mismos han identificado como una necesidad contextualizada ¿qué quiere decir una necesidad contextualizada? digamos que tenemos en la institución tenemos una estación meteorológica una estación que montó el IDEAM y esa estación se montó con el propósito de que los chicos pudieran acceder al conocimiento relacionado con el comportamiento del clima hay un acompañamiento del IDEAM pero estas mediciones que se hacen dentro del proyecto de la estación son unos registros que se hacen de forma manual los chicos algún día me dijeron profe, ¿por qué no miramos de qué manera con los conocimientos que ya tenemos podemos automatizar esa toma de registros? y me dije pues me parece una excelente idea y comenzamos a hacer la medición de tres variables meteorológicas comenzamos a hacer la medición de la velocidad del viento la medición de los niveles de pluviosidad y de temperatura básicamente esas son las tres variables que iniciamos a trabajar los chicos al día de hoy ya han estado avanzando han incorporado el uso de sensores para la toma de registros han también creado una pequeña red para enviar los datos que se han tomado se envían a un centro de gestión que está ubicado remotamente bueno, eso es lo que hasta ahora hemos trabajado como línea de investigación y ahí vamos otra línea de investigación que los chicos dijeron profe, queremos trabajar en una propuesta que ayude a las personas que tienen algún tipo de discapacidad entonces ahí fue donde nació otra línea de trabajo que es una línea de trabajo que los chicos lo denominaron exoesqueletos entonces los chicos se inspiraron de alguna manera en los sistemas exoesqueléticos que existen en que ya existen en Estados Unidos en en las fuerzas militares ya hay algunos ya hay algunos diseños que resuelvan problemas a personas con discapacidad bueno, en fin entonces ellos están inspirados en que también nosotros desde la escuela podamos resolver esos problemas los prototipos que estamos diseñando vienen en varias plataformas o sea, inicialmente los chicos comienzan su su entrenamiento con Lego o sea, muchos de ustedes conocen los kits de Lego comienzan a trabajar inicialmente nosotros tuvimos una adquisición por parte de la institución con los kits de RCX posteriormente nos llegaron unos NXT y con eso es que comenzamos a trabajar pero también tenemos una plataforma que es la plataforma VEX Robotics una plataforma más robusta también con fines didácticos y con esa plataforma también hemos venido trabajando los chicos los chicos también se han metido por el camino del uso de de algunos de algunas tarjetas como la de Arduino y han trabajado también el tema con los picks de Microchip entonces digamos que el trabajo está bien diversificado no es un trabajo que solamente es Lego o solamente es VEX sino que también hay otros caminos para resolver nuestras propuestas bueno ¿qué conceptos son los que tratamos de resolver y de trabajar al interior del proyecto? nosotros tenemos algunos científicos y otros técnicos dentro de los científicos pongo algunos ejemplos el ejemplo de fuerza centro de gravedad y algunos fundamentos matemáticos y dentro de los técnicos importante que ellos tengan idea por lo menos de lo que es la representación gráfica algunos temas estructurales de mecanismos electricidad electrónica bueno ahí me faltó la parte de programación y la parte de diseño que me parece que es muy importante y también la venimos trabajando fuertemente ellos como organizan todos esos conceptos y todos digamos tenemos esas temáticas que se vienen abordando ellos por cada construcción que hacen ellos elaboran como una bitácora de trabajo o un cuaderno de ingeniería en su cuaderno de ingeniería o en su bitácora de trabajo ellos lo que hacen es mirar de cada uno de esos componentes qué es lo que van avanzando en su diseño o en su prototipo entonces no es que nosotros lleguemos un día al salón de clase con robótica y digamos bueno niños hoy magistralmente vamos a ver transmisión de movimiento sino que si en algún momento del recorrido del proyecto nosotros vemos la necesidad de abordar el tema de transmisión y transformación de movimiento con operadores mecánicos lo vamos a hacer lo discutimos lo trabajamos y lo profundizamos y todo el tiempo lo estamos trabajando y estamos mirando que hay cosas nuevas por aprender frente a cada uno de estos temas eso es lo que a mi juicio es más significativo para los chicos porque no es algo formal es cuando los chicos ven que esos contenidos esos conceptos son más útiles cuando están haciendo alguna construcción cobra más validez y sentido para ellos bueno obviamente para hacer una propuesta hay que tener unos referentes ¿sí? tenemos como como alguien que nos dice bueno en educación puedes hacer esto en educación puedes hacer lo otro y ahí propongo tres referentes principales sin querer decir que existan otros que probablemente nos puedan iluminar el camino entonces tenemos un referente pedagógico de Piaget ¿sí? que habla sobre digamos la parte psicológica del aprendizaje Vygotsky que nos propone su zona de desarrollo próximo y PAPER que básicamente considero que es un visionario y un revolucionario en temas de la educación con nuevas tecnologías entonces esos son los tres referentes que estamos tomando dentro del proyecto entonces de Piaget retomamos una una frase que nos dice que el sujeto es activo en su proceso de aprendizaje que interactúa con su entorno creando esquemas de pensamiento en un proceso de adaptación al que Piaget denomina asimilación acomodación y equilibración básicamente todo a partir de la experiencia de las vivencias del chico Vygotsky lo que él propone es que el modelo de aprendizaje es sociocultural es decir él no concibe al estudiante como una entidad biológica totalmente sino que también es por excelencia un ser social y como ser social él interactúa en un espacio y de esa manera es como él aprende la zona de desarrollo próximo que inclusive ya he compartido algunas cosas con mis chicos y es bueno yo como ellos los llevo los empujo a una zona les digo yo a veces una zona de peligro donde yo los empujo para que ellos mismos descubran el conocimiento la idea a veces de los muchachos es que uno les tenga que dar todo menunidadito todo masticadito pero me parece más importante y más significativo cuando llevo al chico a que se aproxime dejarlo cerca de la zona de donde puede él por sí mismo descubrir sus conceptos construir su conocimiento eso me parece fundamental y PAPER que básicamente nos propone que el individuo es activo dentro de su construcción dentro de la construcción del conocimiento pues tiene que pensar sobre su proceso de construcción del conocimiento algunos de ustedes probablemente sabrán que PAPER trabajó con PIAJET o sea PIAJET propone una teoría constructivista pero PAPER después de algunas investigaciones él también propone su teoría que es no constructivista sino construccionista entonces él dice que ¿cómo es que aprende el chico? pues bueno el chico aprende es haciendo el chico aprende dentro de un proceso sociocultural y que el uso de las nuevas tecnologías no tendría significado si no las usamos apropiadamente PAPER propone que si yo tuviera una sala de computadores muy bien dotada con las últimas tecnologías pero no las sé utilizar no estoy haciendo nada y en alguna de sus parábolas él nos habla que que por ejemplo en la parábola del lápiz y la libreta del lápiz y el cuaderno nos propone que que alguna vez en un país X llegaron unos unos expertos diciendo que la última tecnología que había llegado en una comunidad que solamente se dedicaba a la oratoria llegó como última tecnología el papel y el lápiz le ordenaron a todo el mundo que que implementara el uso del papel y el lápiz en las escuelas y validaron sus resultados al poco tiempo y se dieron cuenta que los resultados eran los mismos y concluyeron que el papel y el lápiz no servía para nada es entonces donde nos decimos que hoy día con las nuevas tecnologías pasa lo mismo si no las sabemos utilizar es por eso que tenemos que darle a los chicos las herramientas necesarias para que se apropien de las nuevas tecnologías y las sepan utilizar de manera apropiada pues bueno básicamente eso es lo que yo les quiero compartir es un proyecto que a mi juicio nos ha dado muy buenos resultados las pruebas ICFES y las pruebas en la Universidad Nacional nos han dado la satisfacción de tener algunos chicos en universidades como la Nacional la Universidad Distrital en Bogotá estudiando temas relacionados con la ingeniería electrónica y la ingeniería mecatrónica y es algo que para mi como docente del proyecto robótica me llena de gran satisfacción y pues estamos en esa construcción permanente llevamos un camino tenemos que recorrerlos seguir mirando nuevas posibilidades explorando nuevos rumbos y pues bueno ahí estamos pues eso es lo que quiero compartirles pues muchas gracias ¿preguntas? bueno buenos días buenos días me presento mi nombre es Edwin yo precisamente soy profesor también del INEM pero de acá de Medellín por eso voy a venir acá en el INEM estamos impulsando también ahora un semillero de robótica estamos iniciando con él la idea pues es llegar a hacer como intercambios entre diferentes colegios respecto a lo que usted comentaba los eventos a los que han salido la pregunta es ¿cuál es la posición de la Secretaría de Educación de Bogotá? ¿tienen un apoyo directo de ellos o siempre la ayuda la están consiguiendo con empresas privadas? bueno ese es un tema bastante complicado para nosotros las ayudas que hemos tenido las veces que hemos tenido que representar a Colombia en el exterior han sido porque pues uno como docente tiene que moverse y la primera vez que tuvimos la posibilidad de representar a Colombia a la alcaldía de la localidad de Kennedy pues nos echó la mano la segunda vez también fue la alcaldía de Kennedy pero la tercera vez ya no tuvimos apoyo ni de la alcaldía ni de la secretaría o sea la secretaría digamos que ha estado como muy muy alejada de nuestro proceso y digamos que para financiar todo lo que tenemos en recursos físicos en la institución ha sido porque el mismo colegio los ha conseguido no es que tengamos muchos recursos tampoco y ahora que tuvimos que ir a representar a Colombia pues tuvimos que recurrir a la empresa privada entonces pues ahí afortunadamente la empresa de teléfonos de Bogotá de TV nos dio el patrocinio y pudimos representar a Colombia pero yo pienso que la empresa privada debería echarle una mirada bastante cercana a la escuela porque es que las personas que estamos formando son finalmente las personas que van a ir a ocupar los cargos en la empresa privada y qué bonito sería que proyectos o iniciativas como esta se dieran con el apoyo bien sea de la secretaría o de la empresa la secretaría en Bogotá ha sido un poco esquiva frente a el desembolso de recursos y pues a nosotros nos ha tocado movernos por otros lados básicamente es eso pero si uno como docente no se mueve pues ahí se queda el proyecto entonces tiene uno que moverse igual hay que sacarlo hay que hacerlo visible hay que hacer que otras personas sepan lo que uno está haciendo probablemente para algunos pues no es algo que sea muy importante pero para los chicos que están dentro del proyecto es importante porque le está cambiando sus vidas es importante porque los chicos tienen una visión de mundo distinta entonces es algo que vale la pena entonces hay que trabajarle a eso y pues ahí estamos gracias preguntas muy buenos días muy buenos días mi nombre es Néstor Ramírez también soy docente de tecnología informática aquí en municipio de Itagüí mira te cuento algo nos dotaron a las instituciones de un kit de robótica base y nos lo tiraron ahí nos dijeron trabaje en eso me parece que los procesos educativos deben estar iniciarse desde la convicción no desde la imposición llevamos ya dos años con eso y es una un kit cerrado porque no sabemos manejarlo la pregunta mía es si puedes compartirnos un poco como fue tu comienzo donde aprendiste todo eso del mundo de la robótica si fue en la universidad o si te capacitaron en la entidad territorial o los directivos de forma no sé que nos compartieras un poquito eso de tu comienzo y tengo acá dos estudiantes del municipio de Itagüí de pronto para hacerles como una motivación una reflexión final para que se empiecen a vincular a esos procesos educativos bueno listo Néstor mira yo pues tengo una 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 facilidad digámoslo así tengo un terreno ganado porque mi formación es en electrónica igual he recibido también algunas formaciones en el uso de algunas plataformas y algún material por parte de la secretaría y y pues digamos que eso es algo que para mí pues ha sido más sencillo sin embargo conozco algunas experiencias de profes que no son del área he conocido incluso profesores que son hasta educación física y están metidos en el cuento de la robótica si yo tengo un material en mi institución y no sé cómo usarlo pues la invitación o lo que yo haría sería sacarlo y comenzar a experimentar con el material porque este es un proceso donde aprendemos todos aprenden los chicos y aprendemos nosotros como docentes hoy día hay cosas que con mis chicos con los estudiantes estoy aprendiendo yo a ellos les digo mire chicos yo no me las sé todas casi todas no mentiras yo no me las sé todas pero aquí vamos a aprender todos y si nosotros partimos con la idea de que yo también como docente voy a aprender vamos a sacar el material aunque yo entiendo también que a veces en algunas instituciones el problema del uso del material es que me toca pagarlo si se pierde alguna pieza si se daña algo me toca pagarlo esa es una dificultad muy grande pero nosotros tenemos que hacer conscientes a nuestros directivos docentes a nuestros compañeros que el material que nos ha llegado a las instituciones precisamente es para eso para utilizarlo y que si con el tiempo el material se ha gastado pues eso es evidencia que el material se ha utilizado y y algún resultado habrá quedado al final de todo para los chicos inquiétense permanentemente inviten a su profesor inviten a a otros compañeros a otros docentes a que se metan en este cuento de la robótica porque aquí hay mucho por aprender y mucho por explorar hay muchas problemáticas que nosotros podemos resolver en la escuela nosotros tenemos unos micromundos en la escuela que podemos resolver algunos problemas a escala pequeña que podemos resolver y podemos proponer estrategias perdón podemos proponer soluciones reales a problemas que de verdad están sucediendo en nuestra comunidad entonces básicamente es comenzar y dialogar con aquellos que han tenido un camino recorrido aquí en aquí en Medellín hay experiencias muy bonitas tengo algunos amigos aquí en Medellín que tienen unos proyectos bien interesantes y son proyectos que que sería importante mirar y seguir de alguna manera por la parte técnica por algún lado saldrá saldrá el experto cuando hacemos conscientes a nuestros directivos de que el proyecto vale la pena invitémoslos a que nos metan profesores de formación para que arranquen esas ideas que tienen los chicos y los docentes básicamente es como lo que yo pienso es mi posición frente a lo que me plantean Néstor no sé si tienen alguna otra inquietud igual de todas maneras al final les puedo compartir algunas miramos como compartimos contactos correos y hacemos algún tipo de intercambio de ideas y cosas que probablemente nos puedan servir vale alguna otra pregunta si muy buenos días mira la pregunta mía es que pedagogía estás utilizando para estos niños en cuanto al funcionamiento de los componentes están trabajando bueno el funcionamiento de los componentes como dije hace un momento todo lo lo trabajamos en el hacer digamos que los chicos tienen la necesidad de construir un prototipo y necesitamos por ejemplo saber cómo se utiliza un sensor de proximidad por decirlo así entonces nos sentamos con los chicos exploramos el funcionamiento cuando ellos ya han han trabajado y se han y han verificado el funcionamiento de aquel componente comienzan ya a incorporarlo en su en su prototipo obviamente al principio nunca nos salen las cosas eso no nos sale nosotros hemos tenido que sentarnos como decimos vulgarmente a cacharrear nos toca cacharrear mirar cómo funciona uno u otro dispositivo y hemos encontrado respuesta muchas veces en las fuentes por ejemplo en la plataforma VEX en la página hay mucha documentación que nos puede servir para hacer uso de esos dispositivos cuando trabajamos con Arduino Arduino tiene alguna comunidad que ya ha realizado cosas y por ahí también nos metemos a mirar qué han hecho qué camino han recorrido e implementamos algunas cositas que hemos encontrado también por la parte de digamoslo así de Arduino y así lo hacemos con todo tratamos de buscar en la red hay muchos recursos y esos recursos los hemos tratado de aprovechar al máximo igual hay personas compañeros amigos de otras instituciones que también ya han trabajado mucho este tema y la idea es estar en contacto permanente con ellos y bueno mire usted cómo está resolviendo este problema eso es lo que estamos haciendo si nosotros trabajamos como islas en la institución o donde sea que estemos trabajando pues ahí nos vamos a quedar mi propuesta es que tratemos de intercambiar esas experiencias y mirar cómo nos retroalimentamos mutuamente porque finalmente los beneficiados van a ser nuestros chicos es el futuro de nuestro país y a ellos hay que apuntarles adicional a eso de lo que les digo de cómo comenzamos a mirar hay chicos grandes que ya yo digo a veces que saben más que yo entonces ellos son mis profesores que acompañan a los chicos más pequeños en el proceso entonces ellos son los que muchas veces les dicen a los pequeños cómo funciona uno u otro dispositivo para la construcción de prototipos entonces cómo es la estrategia que he venido utilizando aprovechar el conocimiento de los chicos grandes que tienen mucha experiencia para que se formen los más pequeños y estar en contacto permanente con las demás personas es como la estrategia sí gracias alguna otra pregunta inquietud hola buenos días en primer lugar pues como felicitar el trabajo es un proceso excelente en el poquito tiempo que que venimos como compartiendo experiencias tengo dos preguntas la primera cuál ha sido como la parte más difícil de trabajar en este cuento pues de la robótica y la segunda qué qué consejo nos das a los que apenas estamos iniciando en este proceso bueno aquí lo más complicado es que alguien ya lo dijo por acá uno hace las cosas por convicción ¿sí? entonces si uno está convencido de lo que está haciendo hágale porque es que a esos proyectos se les abre un camino pero no es un camino con bondades con todos los recursos a la mano es un camino bastante pedregoso el que tenemos que recorrer porque muchas veces nosotros tenemos que dar tiempo extra en nuestras instituciones para trabajar con los chicos y el tiempo no es recompensado económicamente tenemos que mirar cómo levantamos recursos para para adelantar el proyecto que tampoco es fácil tenemos que volvernos gestores de recursos también o sea nosotros tenemos que muchas veces multiplicar nuestros esfuerzos en nuestro trabajo porque a veces nos sentimos solos porque nuestros docentes no nos acompañan nuestros compañeros porque nuestros directivos tampoco entonces es básicamente que si uno está convencido de este cuento hay que hacerle y el consejo que yo les doy es que miremos a los muchachos con los que estamos trabajando por ellos es que vale la pena esforzarnos al final probablemente en algún momento nos llegue la recompensa por todo el trabajo que estemos adelantando con ellos básicamente es como es el consejo ¿listo? ¿preguntas? ¿dudas? ¿no más? pues nada pues quiero agradecerles a todos y todas si alguien está interesado probablemente en compartir intercambiar teléfonos o correos electrónicos de contacto pues aquí estoy entonces mi nombre es Fran González vuelvo y le repito quien tenga alguna inquietud puede inscribirnos al correo electrónica INEM Tecnología que no lo puse por ninguna parte INEM Tecnología arroba gmail.com y estamos en contacto estoy con la mayor disposición para colaborarles en lo que necesiten muchas gracias gracias aplausos 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 gracias